Bienvenidos a este seminario, Mi vida sexual apesta y lo acepto. Lo que vamos a hacer hoy es hablar de sexo. Se encuentra con nosotros Jorge Alberto Tato. ¿Sigue usted soñando con penes enormes? Miguel Chía. Fíjense que él viene porque él quiere bajar la potencia sexual, ¿verdad? La quiere bajar de aquí a aquí. Lo que tiene que hacer es repetir la palabra que voy a decir. ¿Pene? Eso es, que se les llene la boca. Vagina. Eso, sienten en la punta de la lengua. A ver, yo me pregunto, ¿cómo chingados podemos ver los hombres cuando a las mujeres les encanta la riata, cabrón? ¿Cómo podemos verlos? Llegan vestidas de charras haciendo suertes hacia la oficina, güey. Los mujeres también tienen una manera muy peculiar de expresarse. ¿Has visto el paquete de Ricardo? Me gustaría que me llegara en entrega inmediata. ¿Has visto las nalgas? Es impresionante. Y dicen que es una fiera en la cama. Y la otra dice, Ay, mi marido también es una fiera porque le apete el hocico a león. Oye, cámaras. ¿Por qué a las pinches hijas cuando les tocas el timbre como que gritan? Yo creo que las mujeres para expresar exactamente lo mismo dirían. ¿Tú sabías que si a los hombres les chupas en la parte de atrás de la cabeza el pito y al mismo tiempo les metes el dedo por el culo, se vienen como quince veces seguidas? ¿De quién se acordó, señora? Lo di con una risa ahí. Y nadie nos habló de eso, nuestros padres. Nadie. Nadie te dijo cómo ni cómo hacerlo, no. Parece que alguien te dijo, órale, cabrón, acoge ella, mamá, que el mundo se va a acabar. Ay, hijo de la chaca. ¿Se fijan hasta dónde llega la mano, cabrón? No mames. Llega tu jabe escuincle. Lo que estés haciendo allá adentro, apúrate. Y uno le hace caso a la mamá. Vámonos. Cuando somos adolescentes nos cansamos de los trabajos manuales. Lo que queremos es acción. Pero hay un pequeño problema, ¿no? A las mujeres para tener sexo siempre necesitan una razón. Los hombres son un pinche lugar, nos vale madre. Y pues nos pasa algo curioso. Cuando estamos con una chava así y estamos en pleno faje. Queremos empezar a desvestirnos, güey. Pero sin dejar de besarla, cabrón. Ya que llegaste al pinche brasileño con las dos manos, dices, pues chingas, madre, ¿no? Con una, güey, agarras y la levantas. Levantas esa chingadera así. Ya estás ahí a punto de llegar. Julieta, pasa mi mano por aquí y verga la mano. ¡Madre, es como ratonera, cabrón! ¡Cingada, madre! Fíjate, estás así, con una pinche mano. ¡Pinga la chingada! Un movimiento, cabrón. Uno. Ya los dos estábamos completamente desnubos. Y entonces me pasó lo más increíble. Hago así, güey. Nada, el cabrón se metió y no volvió a salir. No volvió a salir, cabrón. Con el tiempo aprendes que la posición que más excita a las mujeres es la de director general de una empresa. Aceptas a Marisa como tu legítima esposa y prometes cuidarla en la salud y en la enfermedad. ¡Hasta que el miembro no se pare! ¡Eh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.